Bienvenidos a Judogui Blanco. Hoy me acompaña Cristina Cabaña, judoka que representará a España en los Juegos Olímpicos de París en menos de 63 kilos. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás, Cristina? Nada, gracias a ti por invitarme. Muy bien, muy bien. Ahora la verdad que después de tanto viaje y tanto jaleo, entrenando en casa, tranquila, así que ahora es cuando estoy bien. La clasificación no ha cerrado todavía, pero aunque no sea oficial porque aún queda esa última competición en Lima, creo que es y tal, las cuentas salen, ¿no? Hombre, yo creo que yo tenía, si hay 12 cuotas europeas, tengo la segunda o algo así. Y se juegan, no hay puntos suficientes en juego para que me pasen 10 días, es imposible. Vale, sí, 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 está claro. Ya era difícil en el Mundial y ahí sí que había un montón de puntos. Sí. ¿Has aprovechado estas semanas después del Mundial para desconectar un poquito o has seguido ahí entrenando a tope? Bueno, la primera semana me la tenía que desconectar, digo, no puedo más. Primera semana sí que he estado haciendo un poquito de físico, tranquila, un poquito de salido con la bici, pero poco más. Además todavía tenía el hombro un poco tocado del Mundial y, vamos, era obligatorio descansar. A raíz de eso también me gustaría saber si en estas últimas semanas que te quedan hasta París cambian muchas cosas o si son más o menos similares a nivel de entrenamientos, preparación y demás. Sí que puede cambiar porque al final, como yo he estado viajando tanto, he entrenado para competir esa semana o la siguiente. Ahora estoy entrenando para competir en un mes y medio. Bueno, ahora un poco menos ya, pero la preparación física cambia. El judo al final no, porque yo voy y me peleo. Pero es verdad que también hemos estado haciendo en judo tiempos más cortos de combate, ahora igual tiempos más largos, un poco más de carga, pero sí, sí que ha cambiado. Que era lo que yo notaba que necesitaba. Estabas sin entrenar prácticamente. Entrenas dos días, tres, te vas. Y luego recupérate dos, tres días, te vas otra vez. Eso ha sido un poco que para entrenar está bien, ¿sabes? Porque al final llevas entrenando muchos años, pero no te da para ajustar ciertas cosas. Por ejemplo, yo estaba pesando un poquito. Estaba pesando un poco de peso porque no he podido hacer hipertrofia, no he podido entrenar bien, comer bien en casa. Y eso a mí me ha pasado un poco de factura. Es que tú has vivido una de las clasificaciones olímpicas más intensas, porque has estado muchas semanas ahí en el límite entre los puestos de clasificación directa, la cuota continental, con una compañera apretando. ¿Te resulta muy duro eso a nivel mental o pones un poco el automático y tiras para adelante? A ver, me ha resultado duro el decir, y ahora me tengo que ir a Carajo Guistán, como ponía yo ahí en red. Me tengo que ir a no sé dónde, tal, para que no me pillen por detrás. Porque realmente, es que lo que te digo, la cuota 2 o algo así, haciéndolo bien en 2-3 competiciones hubiese estado dentro. Pero ya al final yo creo que te aprieta todo. Pero sí que ha sido ahí un poco duro. En estos últimos viajes te hemos visto esa faceta ahí de medio videoblogger. ¿Has pensado darle continuidad? No, soy terrible. ¿Cómo voy a darle continuidad? Sí, soy terrible. Se ríen mis amigos porque les hace gracia, pero la verdad es que es una cosa exagerada de mala. Hombre, a mí me gustaba verlo, ¿eh? Ya, pero porque salgo haciéndole putadas a Jallones y así, pero la verdad que como informativo era terrible. Me han pedido que lo hagan los juegos, ¿eh? Es que realmente da, para vosotros que estáis dentro y que estáis acostumbrados a eso, a lo mejor no penséis el valor que puede tener, pero para la gente que lo vemos desde fuera y que nunca estamos ahí, es súper curioso verlo. ¿Sabes qué me pasa? Me gustaría enseñar todavía más cosas, pero es que hay algunas que no se pueden enseñar. Hay algunas que no se puede, pero eso sí que estaría guay. Pero tienes que andar recortando y ya no. A mí me gusta cuando lo ponemos y sale espontáneo. Algunos lo hemos tenido que decir, uy, este no lo podemos subir. ¿Cómo esto? ¿Sabes? Bueno, y cuando tengas más o menos claro que te vayas a retirar, puedes hacerlo en la última. Cuando ya tengas claro que no vuelves. Y es verdad, me voy a una competición de esas lejísimos y hacemos un videoblog. Tras esta clasificación que, como decimos, ha sido tan intensa, ¿has sentido algún tipo de relajación o alivio al saber que estabas dentro? ¿O todavía no? Porque tienes los juegos, entre comillas, cerquita y ahí en el horizonte. No, no, sí que ha habido relajación. Al final a mí lo que me cuesta es viajar, la tensión de competir y tal, pero a mí entrenar judo y acabar de entrar a hacer pesas, no sé qué tal, todo eso me gusta. Entonces ahora es decir, uff, ahora ya dos meses tranquila. Es más, yo siempre pienso, el día que me retire, ¿qué voy a hacer? Si no se hace otra cosa, no se hace entrenar, ¿sabes? Bueno, sí que se hace más cosas, pero es como... La semana que he descansado me ha costado. O sea, es verdad que no necesitaba, estaba convencida que necesitaba y decía, uff, ¿qué hago, tío? ¿Qué hago? Claro, porque tampoco me gustan otros deportes y otras cosas y digo, si es que tengo que descansar. Y encima tenía mal lo del hombro y eso y, uff, ¿qué puedo hacer? Pero sí que he sentido alivio y ahora estoy entrenando súper bien, además. Qué guay. Y has notado muchas diferencias entre este ciclo olímpico y el anterior. Ayer se lo decía, Kino, que habíamos ido a una cena con Alejandro Blanco. Veníamos y digo, cuando acabamos Tokio, digo, me voy a hacer otro ciclo. Es imposible que sea más duro que este con el COVID, con no sé qué, la clasificación también apretadísima. Sí, las narices. Ha sido igual de duro o más. Pero sí que es verdad que, aunque ha habido momentos difíciles de echar cuentas y demás, he aprendido ciertas cosas de, mira, no quiero ni ver el ranking. De ir a competir, de intentar disfrutar un poco más de las competiciones, de cómo funciona todo, sobre todo cómo funciono yo. O sea, yo sé que mi cuerpo tal día está muy cansado. No es importante. Antes, a lo mejor, te ibas a una competición un jueves y el lunes te encontrabas un poco así, ya drama. Ahora, yo sé que mi cuerpo va a estar bien el sábado para competir y ya está. Y si no está, da igual, porque voy a salir a pelearme igual. Sí, es que tienes que hacerlo igual, ¿no? Y lo que aprendes un poco de eso, de saber estar. ¿Cuál es tu momento favorito de estos dos años de clasificación olímpica? ¿Qué puede ser un resultado, un training camp, un combate, un viaje que hayas disfrutado? O bueno, si no, el favorito, alguno que recuerdes así con especial cariño. Hombre, obviamente, las dos medallas de torneo en JF, que además justo han sido la primera, fue el Grand Prix y la segunda del Grand Slam. Guay, pero sí que es verdad que hemos tenido momentos en los viajes extradeportivos que al final te hacen decir, joder, esto sí que a veces merece la pena, ¿sabes? Que hay unas veces que te pones ya en automático y vas, entrenas, compites, vas, entrenas, compites, vas, entrenas, compites. Que ya te metes en un bucle ahí terrible. Pero, no sé, yo creo que ha habido momentos así chulos. Viaje a Australia, para mí, creo que igual me quedo con el viaje a Australia. Sí, te diría que. Porque ya hubo un momento ese que al principio, yo creo que ahí ni estaba todavía yo metida. Y hablando con Hayone un día, mira, vamos a organizarnos este año. Ella se había operado de la rodilla y había estado un tiempo fuera. Y yo, tenemos que ir juntas a todo. Vamos a organizarlo de tal manera que nos clasifiquemos o no, por lo menos terminemos el año diciendo, qué bien nos lo hemos pasado. Y dijimos, a cada sitio que vayamos, que nos interese, nos vamos a quedar un par de días. Obviamente no nos queríamos quedar en Abu Dhabi, pero en Australia y en Japón, pues claro que te quieres quedar. Bueno, que en Australia igual nos quedamos cuatro días o algo así. Y guay, eso la verdad que te hace un poco coger fuerzas y estar bien. Y a mí eso, ya te digo, el viaje a Australia le daría para atrás y lo volvería a repetir igual. Fue la pena esa de que os quedasteis ahí a las puertecitas de la medalla, ¿no? Y habría sido ya súper genial para redondearlo. Qué rabia. Pues fíjate que ni le he dado importancia. Al final encima competimos... Yo me acuerdo que yo no competí muy, muy bien, pero me acuerdo de eso estar contenta porque Hayone sí que le había visto competir bien y me dio mucha rabia. Más rabia que se quedara ella sin medalla que me quedara yo. Porque yo al final decía, joder, es que ese combate de la medalla lo he hecho mal. Y ya estaba antes de la medalla diciendo, madre mía, qué combate tengo que hacer ahora, estoy reventada. Veníamos de eso, de había hecho yo el training camp de Málaga, de ahí me había ido Abu Dhabi, de ahí nos habíamos ido al europeo y del europeo directamente a Australia. Y le decían, si es que no puedo estar bien, es imposible, ¿sabes? Pero es que nos dio igual. No nos dio exactamente igual, pero es una de las veces que menos drama hemos hecho por perder. Y eso es una de las cosas que hemos aprendido, a dejar ciertos dramas, ¿vale? Una lloradita, como decimos con Julia, una lloradita y parante. Qué guay. Bueno, y si te pregunto por tu hipón favorito de estos dos años, porque tú eres de las que mete buenas leches también. Tenemos varios ahí en España. Estoy que me cuesta un poco, pero ¿cuál te diría? A mí me gustó mucho, no es el más espectacular, pero uno que tienes en Mongolia, el año pasado creo que fue, que ganó a ser el combate en cinco segundos, creo que un uchi. Ese me gustó. Sí, la alemana. Estás hablando de Octavio y Rorro, me parece, de entrenador. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Digo, que esta zurda, digo, pero empieza con la mano derecha. Digo, pero además cambia la posición de mano derecha y a mí me gusta hacer ese uchi ahí cruzando. Digo, a ver, vamos a tener un plan B porque no creo que sea tan idiota de salir a hacerme eso sabiendo que la voy a tirar de Uchigari porque ya habíamos hecho entrenando. Cuando la veo que sale por la derecha, digo, pues hay, parante. Y es verdad que se estuvo muy guay, pero no sé, igual te diría... No sé, es que el otro día en el Mundial, el de cambio atrás, para mí fue importante porque yo he intentado hacer ese cambio de dirección un montón de tiempo y yo dije, madre mía, qué torpe soy. Y al final, haberlo hecho en competición, a mí es una cosa que me llena mucho. Es verdad que a lo mejor no te lo más espectaculares, pero es raro que me veas a mí haciendo un cambio atrás de ese tipo. Yo al final tiro para adelante y fuera. Y si no me sirve, y si no encuentro el hueco, pues tiro de uchi que siempre me salva la vida. Pero sí, ese que puede ser de los mejores. El que tú comentas es el que destacaste luego también en tu Instagram, ¿no? Sí, creo que es la semana pasada, sí, o a principio de esta semana, no me acuerdo. Sí, ese está guay. Vale, poniendo la mirada en París, estos van a ser tus segundos juegos. No sé si llegas con más o menos nervios, con más o menos presión, pero bueno, ¿los afrontas de otro modo? Sí, no sabría decirte. La verdad que me ha pasado un poco lo mismo en las dos. Al final entro por la cuota, entras ahí como rastrando y lo hablaba el otro día con el psicólogo y se decía me alegro mucho de que nadie considere que yo voy a estar ahí en las medallas. No es como Frank, Nico, está ahí todo el mundo, van a ser campeones olímpicos. Yo me alegro un poco que nadie me meta en esa caja porque sí que me crea a mí mucha presión la expectativa externa, ¿sabes? Una cosa que a mí me crea presión. Ya me creo yo alguna a mí misma, ¿para qué me tienen que creer? Obviamente yo sé que ayer además estaba viendo vídeos y dije, a ver, Dios, que yo puedo ganar a la mayoría de estas tías. Y yo haciendo las cosas bien, estando concentrada y tal, creo que puedo preparar un buen combate con cualquiera de ellas. Digo, joder, ¿por qué no lo voy a hacer? Pero no lo tengo, no lo he asumido como presión. Lo tengo un poco más ahí como más, no sé, más reto, más decir, fuf, yo creo que puedo hacerlo. Todas las cosas además que me estaban preocupando durante la clasificación no existen. Entonces, no sé, no sabría decirle si la afrontó de una forma diferente o no. Aquella vez iba a disfrutarlo, a decir, voy a intentar llegar lo más lejos posible, tal, pero me he clasificado a última hora. Ahora es verdad que eso sí, he estado con la cuota, pero es que llevo con la cuota un año o algo así. Entre la clasificación directa y la cuota un año. Sí, es verdad que estaba preparando las competiciones, pero yo para mí siempre ha sido el... Haber perdido a lo mejor con una tía del circuito y decir, a ver, la próxima vez como voy a ganar esta tía. Siempre pensando un poco ahí en los juegos. Es decir, aunque me clasifique in extremis al final, creo que puedo hacer un buen papel, ¿sabes? Vale, es que además tu peso es un poco así, en general. Es un poco loco. Mira quién quedó campeón del mundo el otro día, que no le quito mérito porque esa niña es buenísima, pero estando Clarice, estando la canadiense, estando incluso la de Kosovo, la australiana, todas esas tías me parecen mucho más fuertes. Pero fíjate que el campeonato se hizo y se las cargó a todas. Sí, sí, y si luego tú miras las cabezas de serie que van a los juegos y ves que fuera se ha quedado, yo que sé, por ejemplo, la inglesa, que es una tía que ha sido número uno del mundo mucho tiempo. Ha debido romper o algo, ¿eh? Ha debido pasar algo ahí porque ha habido un montón de competiciones que estaban inscritas, acreditadas y no iba. No sé, ¿qué ha pasado algo raro? Sí, sí, ha tenido un par de lesiones más o menos tochas. Y esas todas las competiciones que ha ido a hecho final, creo. No, en Grand Slam y eso siempre estaría. No sé si fue en Tokio, no sé. Ha habido alguna en la que ha fallado, pero la mayoría ha hecho medallas al final. La tía es muy buena. Sí que me extrañó el otro día que se saliera de cabeza de serie, pero claro, llevaban mucho sin competir las últimas, han sumado muchos puntos y se ha quedado fuera. Sí, 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 sí. Hablando de eso un poco, ¿qué te parece el juego de cabezas de serie que está habiendo con las competiciones estas de última hora? No sé, yo es que no lo acabo de entender, la verdad. O sea, no sé por qué le tienen tanto miedo a, en el caso de los más 100, al ruso, por ejemplo. Hombre, porque es el único que les puede ganar. Ya, pero tanto como para irte a Perú a competir, es que es duro, ¿eh? Sí, sí, hablaba anoche con Nico y dije, joder, tío, está muy bien, porque vas a un sitio y vas a ganar fácil, pero es que te estás yendo a Perú. Y es lo que digo, ahora que podías aprovechar para estar bien, estar entrenando tranquilo, tal, te vas para allá, a un viaje, y siempre que compites puede haber una posibilidad de lesión, ¿sabes? Pues no sé, te estás jugando el cuello para no pelearte con el ruso, coño, estudiatelo y ganaré. Y es el mensaje que mandas también, porque estás dejando claro que te da miedo. Sí, 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 sí. Y no sé si en 57 había algo así también, que se apuntó Jacoba. Sí, sí, sí. Te digo, no sé qué es peor, si ir con la coreana o con la japonesa. Con la coreana es hasta más dura que... Sí, pero creo que lo que cambiaba era evitar a Deguchi, creo que era hasta la final. Creo que era eso. Pero a cambio de ir con la coreana. Sí. O sea, no entiendo. No, yo tampoco, porque, bueno, es la campeona del mundo ahora. Ya, 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 me parece muy segura. Y sobre todo que son... A ver, entiendo que no puedes hacer esto hasta que no sabes cómo está la clasificación y cuántos puntos necesitas para moverte y tal. Pero en el caso de Teddy, por ejemplo, y Saito, que no han competido tanto, que ahora uno se va a llamar Ruecos y a Madrid, del otro a Perú, es que lo ves desde fuera y dices, es que es casi ridículo. Porque si lo hiciera alguien que lleva todo el ciclo compitiendo mucho, pues hasta lo puedes disimular diciendo, no, es que lo necesito para estar activo, quiero tal, pero en el caso de estos dos. Y aparte de eso, porque dices, el otro día se viene a Madrid. Bueno, realmente Madrid, pues oye, hasta te pegas en la competición, tal, pero a Perú no es una cosa que es que no... Lo estuviera haciendo ahí Teddy y de repente apareces ahí todo escrito. Sí, sí, sí. Me parecen dos niños. Fue muy gracioso. Fue muy, muy gracioso, es verdad. Vi una imagen que subieron, no sé si eran los de Judo World, no sé quién, que paran la partida esta de ajedrez con la cara de los dos. Es una foto esa de Messi y Cristiano jugando a ajedrez retocada con sus caras. Muy bueno. Y me hizo mucha gracia. Sí, sí, sí. De hecho, a través de ellos, porque yo no te creas que soy muy friki con eso. Y cuando lo veo digo, ¿qué está pasando aquí? Ya me meto y lo vi todo y ya, claro, ya lo estamos comentando todo el mundo, pero al principio no sabía qué estaba pasando. Es que al principio era hasta difícil plantearse que pudiera ser por eso. Porque dices, ¿cómo van a estar haciendo esto? Surrealista, surrealista. Volviendo a París, me imagino que el escenario va a ser muy distinto, ¿no? Porque los Juegos de Tokio estuvieron muy condicionados por la crisis del coronavirus, papelón vacío, tal. Aquí me imagino que va a ser un poco todo lo contrario. O sea, pabellón a reventar, ¿te motiva? No, no me da una motivación extra, pero sí que ayer lo estuvimos hablando y dijimos, uff, París, judo, y han hecho un pabellón que entonces si tiene 5 o 6 mil capacidad para 5 o 6 mil personas. Y claro, nosotros comparamos con el Versi, que tiene como 12 o 15 mil, no sé dónde van a meter a la gente, si es que no hay entradas. Ya. Puede que nos van a dejar, no sé si muy cerca de los Juegos, nos van a dar acceso a comprar dos entradas. Al final yo, van a ir mis padres, van a ir algunos del club, sí que me gusta que estén ahí, pero es algo de lo que yo me abstraigo. Obviamente, creo que lo vamos a disfrutar más en general, porque eso, me acuerdo de ir a la ceremonia de inauguración en Tokio con María, con María Bernabéu, que ella ya había ido a Río, y tal, me dice, uah, me lo he pasado súper bien, tal, y dice, pero, uff, es que nada que ver. No es lo mismo, claro. Y mira que los japoneses allí empezaron a poner robots, historias, luces, pero yo creo que todo eso alrededor va a cambiar. Lo único que estamos ahí un poco con cómo van a estar las medidas de seguridad. Se han cagado los franceses, obviamente, están en la letra 5 terrorismo, y yo creo que va a ser un poco loco el tema de controles de seguridad y demás. De hecho, para el tema de los uques, es un poco raro, porque nos van a dar una acreditación para un uque para que entre a la sala de calentamiento. Y no puede ir a la grada. No puede ir a la grada, no puede ir a ningún sitio, y nada, para entrar, y si tienes la mala suerte que te eliminen, fuera. Joder, pues sí, sí, claro, es un poco... Van a tener una peculiaridad diferente. Es verdad que va a ser otra cosa, pero allí era por COVID y aquí por seguridad. ¿Cuántos días antes planeas llegar? Claro, porque aquí no hay jet lag ni cosas de esas que sí que podían condicionar el rendimiento en Japón. Creo que tenemos que ir con el Bolo Charter, y hay como varios, y creo que vamos en el primero, que es el 23. La competición empieza el 27, me parece que empieza Fran. Ayer lo hablaba con Kino, digo, tenemos que organizarnos, yo no puedo estar una semana sin entrenar, porque es verdad que 23, pues un tío como Fran compite el 26, dos días moverse un poco y ya, y está para el peso. Porque además tiene que bajar peso. Yo que ni siquiera bajo peso, ¿qué hago del 23 al 30? O sea, yo tengo que hacer mínimo tres sesiones de judo fuertes. Sí. Entonces, bueno, tenemos que organizarnos ahí, porque además eso, se lo decía yo, cuando fuimos a Japón, el primer día te lo pasas entrenando, a ver si pasas el jet lag, el segundo tal, y luego al final ya fuimos a entrenar un par de días y fuera. Pero aquí es una semana en París, que estás ahí al lado. Claro. Ahí tenemos que plantearlo bien. ¿Has recibido ya la ropa? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo creo que la presentaron el otro día y no sé, empezarán a mandarla ahora. A ver, tengo la esperanza de que cuando me llegue, a priori no me ha gustado mucho. Espera, que voy a conectar el ordenador. Sí, no te preocupes. A priori no me ha gustado mucho, pero tengo la esperanza de cuando me llegue, luego la ves, hay cosas que digas, ajá, pues bueno, no sé yo, el rojo, ¿sabes? A mí me estaba gustando. Azul marino blanco, con algo de rojo, pero el todo rojo, el todo al rojo no, no me ha gustado. Luego al final, te va a gustar, ¿sabes? Puedes subir un desfile a tu Instagram, tipo videoblogger, cuando lo recibas. No me des ideas, porque para eso, madre mía, no sé quién es peor, si yo o el otro día el Nico, él desfilando. Digo, madre mía, menos malo te va a ganar la vida con esto. Estuvo gracioso, sí. Estuvo gracioso, muy duro, igual me lo han propuesto también, pero no sé, voy a pensarlo, cuando llegue, ayer lo hablábamos además, ¿no? El chándal que menos nos gusta es el del podio, y decía David, guau, yo si tengo que subir al podio, como si subo desnudo, ¿sabes? Ya te digo, si es el que más igual te va a dar. Sí, 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 ni lo vas a pensar seguramente, aunque luego tiempo después sí que te verás en la foto. Madre mía, qué chándal más feo nos dieron. Nada, no es tan feo, no es tan tan, o sea, no es horrible, ni mucho menos. Hombre, no es la de Bosco aquella de, ¿dónde fue Bosco en Londres? Sí, creo, sí, sí. No es la de Bosco de Londres. Luego, yendo ya a la competición, es verdad que Francia tiene un equipo femenino fortísimo, ¿no? Con aspirantes a medallas 102 pesos, pero a lo mejor en tu categoría, en menos de 63, tienen a una de sus mayores bazas. ¿Tú crees que es la gran favorita al oro, Clarissa Gugnenú? ¿O crees que está más abierto, de lo que parece? Creo que de cara a los medios, y de cara a la galería, es la gran favorita, pero cualquiera que hayamos visto el circuito, este año, sabes que puede pasar ahí cualquier cosa. O sea, es verdad que, joder, mira el Mundial. Justo además ayer me vi el combate de la canadiense con Clarice, y digo, uff, le ganó, como podía haber perdido, como luego podía haber perdido con la otra, yo creo que está mucho más abierto de lo que parece. Lo que pasa es que, claro, hay que ganar a Clarice en Francia. Sí, pero, yendo a eso, por cómo están ahora los cuadrantes y demás, si todas las cabezas de serie llegan a cuartos, que eso es algo que en tu peso no suele pasar, porque es un peso que suele haber escabechinas, ella se cruzaría con Fasli un cuartos de final, que le ha ganado dos veces este ciclo, y creo que una vez le ganó en Francia, de hecho, en el europeo. Le ganó Montpellier. O sea, ya ha ganado a Clarice en Francia. Es una tía que, por la forma de hacer judo que tiene, que es la que puede ganar a Clarice. Al final Clarice, ahora ya no tanto, pero es una tía que abusa del físico, un poco, te agarra, te encierra, y tal, y luego encima ahora, que se ha puesto, o sea, ya era buena en suelo, pero ahora es criminal. A ver, pero una tía como Fasli que va a jugar a lo mismo, así nos vamos a agarrar fuerte, vamos a agarrarnos fuerte. Y te aseguro, te aseguro que es más fuerte. A mí me parece más fuerte, hablando de términos físicos, de fuerza, Fasli que Clarice. Otra cosa es que Clarice no comete un error. O sea, Clarice te pone de zurda, y es que yo le he llegado a dar patadas para quitar esa pierna de ahí, y no se puede. ¿Sabes? Hay cosas que dices, ¿cómo quito? Quita hasta, no sé con quién hace un montón de años, un entrenador de la silla, quita esa pierna de delante, quítala tú. Quítala tú, le voy a tener que cortar con un hacha, ¿sabes? Y es verdad que Fasli es más fácil hacerle cometer errores que a Clarice. A Clarice, uff, le puedes hacer un buen combate, puedes intentar, yo, mi planteamiento sería ir a pegar bombazos, como digo yo, ¿sabes? Yo no me voy a meter en una pelea de Kumi con Clarice, o sea, puedo, pero no es una pelea de Kumi de agarrarnos a dos manos, va a ser una pelea de que en cuanto yo tenga un agarre, que a mí me interese, voy a entrar. Sí. Me considero ahí fuerte, potente, y que puedo tirar cualquiera. Yo me agarro con Clarice y tengo un momento de que puedo entrar, una oportunidad voy para adentro. Sin embargo, con Fasli sí que puede jugar a eso con ella. Ah, nos vamos a agarrar, vamos a hacer esto, lo otro, si dos, no sé. Yo ya te digo que de cara a Galeria es la favorita, pero 63 es una locura. Sí. Es que además, es verdad lo que tú dices, que Clarice concede muy poquito, y Fasli justamente es mucho más joven, me imagino que todavía tiene mucha experiencia que pillar y tal, pero es que la ha ganado dos veces. Y además, creo que una fue un combate largo con Golden Score, o sea, que no fue el típico combate este que te sorprende, ¿sabes? O sea, es un combate. Lo que pasa es, bueno, la de Montpellier tiene ahí su judía, porque hay una acción que... Sí, sí, sí. No sabía decirte, el otro día además que lo vi, hace una semana pasada creo que lo vi, pues estaba estudiando yo a Fasli y digo, uff, vi la acción como varias veces ya por curiosidad, no me importaba nada para lo que yo estaba estudiando, pero quería saber, digo, uff, tú la viste, hubiese el Danguasari ahí. Yo, es que Danguasari es muy raro, muchas veces. Sabiendo lo que están puntuando ahora, que para ti sea, porque esa es la guerra de siempre, Para mí no, Guasari no, para ti no, Guasari no, sobre la normativa actual. Es que sabiendo, o sea, como tú has dicho antes, Si has seguido un poco el circuito, yo creo que es muy difícil llevarte las manos a la cabeza viendo casi cualquier cosa, porque has visto competiciones donde han dado, por ejemplo, yo me acuerdo cuando perdió Klim Kadekong, la brasileña en las semifinales de Tokio, que es un Guasari que, yo creo que yo eso no lo habría dado nunca. Ese no me acuerdo. O sea, y el caso que estaba allí, y dijimos, no, no puede ser. Pero cae muy poquitos, no sé, es como los Hansokus estos ahora, de tirarte de cabeza, que a poquito que roces, ahora ya te vas fuera, tal. Ahí abrimos otro melón, ¿eh? Sí, 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 bueno, eso me imagino que ya queda poquito de esa norma, que la cambiarán, ajustarán de algún modo, para... Tienen que ajustar, otro día hablábamos en el Mundial, el día que competía Salva, estaba con Kino en la grada, viendo la competición, llevábamos una hora de competición, y no sé si hubo 6, 7, 8 Hansokus de cabeza, en una hora. Y todos, de decir, uff, le ha dado un palo terrible, y te echan, o sea, cómo explicas esto, ¿sabes? Sí. Las cámaras, cómo explicas que te has llevado un opción, y has ganado. O la de Tato, la de Tato de Kazajistán. Sí. O sea, Tato se ha llevado dos, creo que la otra fue en Zagreb el año pasado, o así, contra un mongol, que fue parecida también, le meto una leche que flipas, y se va a su casa. Sí, sí, fue en el... No, pero eso ha sido en el Europa de Zagreb, ¿no? Ah, no, 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 fue en Zagreb, Zagreb el... Creo que en el Grand Prix de Zagreb, del año pasado. Es más, es que le da la hostia, y yo me levanto para irme, o algo así, para abajo, no sé, me iba a mover algo, y cuando miro, digo, ¿cómo he perdido? ¿Qué ha pasado? Yo me he levantado, o sea, y me levanto y me doy la vuelta, y digo, y llevo a la sala de calentamiento, y digo, ¿qué ha pasado aquí? No sabía que había pasado. Sí, sí. Ahora ya no hay que preguntar, normalmente ya das por hecho, pues anda a verlo. Sí. El Hanseku. Oye, estabas comentando que estabas estudiando Fastly, y tal, ¿le dedicas ahora mucho tiempo a estudiar a las rivales? Porque realmente llevas tiempo pegándote con ellas, sois las mismas caras, pero claro, a lo mejor no has tenido tantísimo tiempo para dedicar, con tanto viaje, compre, no sé, me interesa. A ver, estoy rizando el rizo ya. Estoy, pues ahora, tampoco es que me vuelva loca, porque esta semana me he visto solo a la canadiense, por ejemplo, la semana pasada me vi a un día Fastly, otro día a la argelina esta, que me tiene amarga la vida. A ver el Cadi, ¿no? Mira que hace mal, pero es que me tiene amarga. Y es verdad que ya las tengo vistas, pero estoy intentando fijarme en ciertos detalles, ya, de tener un planteamiento muy claro. Yo para ganar un combate tengo que tener un planteamiento muy claro. Es verdad que yo puedo salir ahí, de repente. Parecer que he hecho una, como lo de Louchy, ese que dice, cinco segundos, ¿no? Ese Louchy yo lo había pensado, lo había visto ya catorce veces, ¿sabes? Pero yo necesito tener el combate muy claro. Y sin más, estoy viendo cosas que a lo mejor no estaba viendo. No me había fijado en Fastly el otro día. Es que a la única zurda creo que la que ha ganado este año ha sido a Clarice. A ver, igual hay una zurda por ahí, una de Mongolia que ni siquiera es Bolt, que es la buena, y no ha ganado a ninguna. Te vas fijando en ciertas cosas, aparte que yo he hecho con ella, tengo cosas apuntadas. He hecho con ella compitiendo y entrenando mil veces. Tienes cosas apuntadas y tal, pero te fijas en más detalles. Ya de cara a decir, un traje, te voy a coser un traje. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste tú con Fastly? Porque tú hiciste los Juegos del Mediterráneo, ¿no? Con ella, la final, creo. Creo que la primera vez que hice con ella compitiendo fue la semifinal del Europeo de Bulgaria. Vale. Ah, sí, sí, claro que ella pegó ahí la... Ese día fue la sorpresa ella. Sí, sí, sí. y luego hice un tiempo después en los Juegos del Mediterráneo. Es verdad, sí, sí. Sí. No me acordaba de esa semifinal, pero es verdad. Sí, yo sí, me acuerdo. Yo sí, sí, me acuerdo. Sí.